Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con nuestra serie favorita de Crusader King 3 Royal Court. En esta ocasión ya teníamos, ya habíamos dejado bastante claro cual posiblemente fueran a ser nuestras próximas víctimas a lo largo del tiempo. Al igual que está el Ducado de Alto Bono que va a caer, pero ahora mismo tenemos, ya no tenemos, tenemos la tregua. Y de mientras vamos a ir quitándole algunos territorios al Reino de Borgú, que el Borgú por supuesto es un reino que es bastante fuerte. Ahora mismo se encuentra en un momento bastante delicado, no me preguntéis por qué, a lo mejor es que la madre es que murió hace poquito también, 959. No, no, no hace, es decir que ya lleva, esta mujer ya lleva un tiempo para haberse buscado algún aliado y demás. El caso es que no tienen aliados y tenemos que aprovecharnos de esa situación para ir quedándonos con algunos territorios suyos por aquí por el norte. Pues chicos, es que no nos lo vamos a pensar, vamos a mirar un poquito los mensajitos de aquí arriba, puedo transferir a Nana, ya te puedo decir yo que no. De hecho, bueno, es que no me gusta quitar los mensajes porque luego siempre me vienen bien, luego más adelante. Venga, vasallos poderosos exigen un puesto, ya, seguro. Puedo declarar 11 guerras por supuesto y puedo usurpar el gran cacicazo de Huelandia. Esto, 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 y no tengo suficiente oro, vale, pero ¿dónde está Huelandia? Ah, vale, 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 esta de aquí. Ah, aquí no lo veo. ¿Dónde está Huelandia? Aquí, vale, esta de aquí, vale. Porque ya tengo la mayoría de los territorios. Entonces lo podemos usurpar. Lo que pasa es que para eso hace falta dinero. No, tampoco, no nos vamos a pelear por eso. Aparte, hay otra manera, otra manera que lo vamos a conseguir es matándolo directamente. Muy bien, chicos, pues venga, tenemos nuestro ejército. Se va haciendo poco a poco más fuerte. Esto de tomar concubina, estoy en línea de sucesorio y se pueden encarcerar a dos criminales. No le estoy dando importancia tampoco ni a los criminales ni nada, vale. Declarar la guerra y va a ser por la conquista del condado de Chávez. Chávez, esta, va a ser este. 75, estamos justicos, eh. ¿Hay alguna cosa? No. Obviamente no vamos a subyugarlos porque ya tenemos bastantes problemas. Hombre, no, 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 no nos interesa subyugarlos. A nosotros nos interesa quitarle unos cuantos territorios, pero subyugarlos no. Lo del tema del Ducado, tampoco, venga, Ducado. Chávez, venga, nos va a costar todo el prestigio. De hecho, perderemos prestigio, pero da lo mismo. Hay que hacerlo, chicos. ¿Dónde están mis tropas? ¿Aquí? Claro, porque en el último capítulo nos quedamos con este territorio, vale. Movemos las tropas, las movemos aquí, reclutamos. ¿Nos vamos a ir directamente a su capital? Que primero... Uy. Qué pedazo de... ¿Por qué dice edificios defensivos? Esto de que se están reuniendo es... Mayor calidad y edificios defensivos. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a quedarnos por aquí. Y ya está. No es una batalla tan fácil como yo me la podría haber imaginado. No pensaba yo que con 4.000 me iban a dar la lata a esto. A lo mejor ahora que no están en la zona, en su zona defendiéndola, a lo mejor sí que le podemos hacer algo. Vale, bien. ¿Qué es lo que pasaría si estos son 224 y estos son 400? Vamos a intentar... Hacerles un poquito de pupa. A ver si podemos... Es que dice que sería... A ver, aclárate. Tú aquí. Y tú... A la capital, posiblemente. No lo sé. Espera. ¡Ah! A ver, a la capital. Vete directamente a la capital. A ver si así le hacemos un poquito de daño. Es que no creo que me vaya a dar tiempo. Ellos van echando, hostias, tío. Posiblemente tengan onagros, quizás. ¿Cómo puedo yo ver... No, tiene, mira. Tiene 2.011 caballeros, 200 piqueros, pero no parece que tenga onagros, tío. Madre mía, me están destrozando esto. Me están destrozando. A ver, podemos llamar aliados. Estaba yo pensando el otro día. No entiendo. Hay veces que yo no entiendo el por qué algunas veces me pide prestigio para poder llamar a algún aliado. Y otras veces no. La verdad es que no... Son cosas que no entiendo. A miembros de la casa. A los miembros de la casa a lo mejor sí que los puedo llamar. 32 soldados. Ahí están. Este no me va a ayudar demasiado. Y 2 soldados no me va a ayudar, ¿eh? Estos no me van a ayudar a mí. Ya te lo digo yo. Pues, 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 chicos. La batalla está bastante más fea de lo que yo me imaginaba, ¿eh? No, me está entrando... Me está entrando caquita, tío. No, eh... No me lo podía imaginar, ¿eh? Que esto se me fuera a mí a complicar tantísimo, tío. Si tienen tan solo 2.000 y nosotros somos 4.000. ¿Cómo es posible? No, 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 no sé. No sé por qué vamos a tener tantísimos problemas. Al final vamos a hacer una cosa. Y esperemos que no sea demasiado tarde. Venga, vamos a coger a nuestros aliados de gana. Como no nos cuesta nada llamar... ¡Ah, sí! Que es claro que me cuesta. 350. Cosa que no tengo. Pero los puedo llamar. Aunque me cueste los 350. ¿Qué otro aliado tengo? Estos. Pero que estos no se pueden... Porque son... Vale, por lo de gana. No vamos a hacer mierda, tío. Bicarbonato, a ver. Menos 350 y tantos de... Vámonos. Uy. Vamos a ver si podemos los dos juntos contra la capital. Porque la capital sería un duro golpe. Es que a ver si podríamos... Que dicen que las posibilidades son tan... Tan, 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 tan... ¡Uy! ¡Uy! Ah, sí, porque se han unido. Vale, vale, vale. ¿Cuánto alberga este? ¿Cuánto territorio alberga? Bueno, no lo sé. Chicos, esperemos que... Esperemos que nuestros aliados vengan pronto. Desde aquí arriba. Es que lo que pasa es que se tienen que pegar un buen paseo. Aparte, ¿cuántos son? 6.000. Vale. Solamente van a enviar 3.000, pero bueno. Está bien. Es lo que necesito. Y esto es lo que a mí me da mucho miedo. Es que están conquistándonos más rápido. 290 y tanto. Aquí también otro. Venga, va. Asedio perdido, ya. Puedes usar la interacción de comprar derechos. Vale. ¿Con el dinero que tengo? Ya te digo yo que no. Muy bien. Y mis aliados. Una facción en contra mía. Unos campesinos. Ah, mira. Aquí están los de gana. Vale, aquí están... Es que ha habido una parte que han ido por mar y otra por tierra. Vale. Guay. No, sí, pero al final me han ayudado. Me están dando el número. Me están dando el número. Vale. Ahora ya... Sí que vamos a poder ir a por ello. Aparte, nos vamos a quedar con su capital. En el momento en el que vayamos por su capital, vamos a ir a por ello. Ya que están aquí ya todos. Vale. Ya hemos igualado. En cierta manera, pues la balanza. Tarea finalizada. Vale. Promover la cultura. Vamos a seguir promoviendo la cultura. Ha sido... No, creo que... Ha sido... Vale, pues... Tenemos que ir. Es que tenemos mucho territorio por cubrir, ¿eh? Tenemos muchísimo. Iguana. Venga. Después, el control y la religión también se están expandiendo. Muy bien. Chicos, me iréis a ayudar, ¿no? En mi... Sí, parece que sí, que sí, que me quieren ayudar. Pero que por qué pone... Ah, vale. Me tenéis que ayudar, ¿eh? De verdad. Es que no sé por qué. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien Ahora sí que le hemos dado por detrás, por detrás Nos vamos a ir al sitio donde Que deberíamos de conquistar Que es muy importante volverlo a recuperar Bueno, tenerlo bajo nuestro control Espérate Esto no creo que sea ningún problema Combatientes, a ver Que no me gusta A ver, esto aquí Es que hemos bajado, hemos bajado muchísimo por culpa de De los suministros A ver, hemos capturado a un prisionero El cual nos va a dar bastante dinero Sí, sí ¿Quién es este? A todo esto No se sabe, ¿no? Vale, ya está Un tío que me está dando pasta Eso es lo único que tengo que saber Un tío que me está dando mucha pasta Ellos se van a entretener No, no se van a entretener en recuperar su capital Bueno, pues mejor Porque nosotros nos estamos entreteniendo en quitarle dos sitios Y también nosotros estamos recuperando otros dos sitios Vale, muy bien Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Vamos bien, vamos bien Vamos bien A no ser que estén intentando ir también a por mi capital Cosa que no me gustaría Bueno, se supone Ah, vale, vale No, van a ir a por Kiyorin Vale, vale, vale No me preocupa, no me preocupa Somos... Estamos... Es que no me preocupa demasiado por eso Porque estamos haciendo... Aquí daño cuatro ejércitos bastante potentes Frente a uno que... No Esto ya está ganado Este de aquí, ¿por qué da parado? Ah, vale Porque esto ya también lo hemos recuperado Esto lo estamos intentando conquistar No sé por qué voy tan lento Esto sí que tiene una grosoría Tío, no entiendo No entiendo por qué yo voy tan sumamente lento Y tengo más de todo Paz blanca No Rechazar Una alianza Hemos perdido una alianza Porque el compañero este se ha muerto No pasa nada No pasa nada Esto no me gusta A ver si os unís y vais Contra ellos Pues a lo mejor sí me mola Este va a ser... Esto va a ser muy decisivo Este va a ser muy decisivo Este... A tomar esta... Esta tierra Es súper mega decisiva No... No os vayáis ¿Por qué se meten en esos follones, tío? En esos fregados A ver... 330... 360 Venga Ya que estás aquí Quítame hoyo Anda Recupérame hoyo para mí 360... 360... 65... Muy bien 43% A ver... ¿Me vais a seguir a mí en mi aventura? Seguirme, seguirme, por favor Vale, vale Sí, sí, sí Parece ser que nos vamos a acercar Sí, sí, sí Han leído, han leído bien la jugada Bien Han sabido leer bien la jugada Vamos a darle un segundo repasillo Vale, otra vez Otro, otro Otro asalto aquí a traición, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo aprovechan, eh? Bien Vamos a aprovechar Vamos a quitarle los dos territorios que nos pertenecen a nosotros Por legítimo derecho Son 95 Ya está, prácticamente Es nada más esperar un poco ya Ya su ejército ya no se va a atrever a hacer nada contra ninguno Esto debería caer rápido Sí, fíjate, pues oye Que se remueven, eh Que se... ahí Impaciente, tímido o voraz A ver, voraz No Tímido Impaciente Es que tampoco es muy bueno No, no, no Prefiero... Hay que cambiarla Joder, tío Es que ninguno es bueno, eh Esta es... Mi hija y heredera Es que esta tiene que tener unos rasgos... Me interesa que gane unos rasgos interesantes, tío Pero no, no... Pues vaya... Vaya mierda de rasgos que nos han dado, tío A ver... Ganancia mensual Del prestigio más 20 Aprendizaje menos 2 Opinión del señor y de los vasallos menos 5 Esto es que... Pecaminoso para los orillas, tío Esto es un cáncer, tío Esto es un cáncer Diplomacia Que es que... Mira, esto es esto La quiero enfocar en diplomacia Y me van a poner una penalización de diplomacia Y esto que también es una... Administración menos 10 Pérdida del estrés más 10 Opinión de... Ya está, venga, va Madre mía, tío Qué suerte la nuestra, ¿no? Vaya Que lo han pillado Si lo hacen... 1300 Mi cuerpo mortal No, no me digas Que mi cuerpo... También estoy enfermo Con... Ahí menos de edad, tío Y no hagas más de lo necesario Demasiado tarde Dejarme en paz Vale, un tratamiento seguro Y aliviará Enfermo Un poquito mejor Me dice Que me tumbe Y le enseña las manos Me fruta Y me golpea las manos Con firmeza Hasta que estas Rojas Y repite el tratamiento En las... En las plantas Como toque final Me pellizca, va Bueno Reducido Bueno, pues ya está Por lo menos Un poquito mejor estamos 97 Van a volver a... A tomar esto Se supone que nos daría tiempo Se supone que nos tiene que dar tiempo A recuperar los dos territorios nuestros Porque son 200... 239, tío De verdad ¿Aquí me va a costar a mí tanto? Y a ellos 172 Flipa Anda, daros prisa Anda Necesito otra vez Para meterle un... Ah, vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale, vamos a aprovechar No, bueno Es que esto no va a haber... No va a haber nada A ver Porque no va a haber asedio Ni nada No va a haber ni asedio Ni nada Vale Entonces, venga Vamos a imponer las exigencias Ganamos 75 Y disolvamos los ejércitos Chicos Ahora Ya tenemos Mi rasgo Mi antiguo yo Cuando me desperté esta mañana Y vi los rayos del sol Atravesando la ventana Me llevó un momento Darme cuenta De que había dormido A pierna suelta Por primera vez En semanas No me levanté Tosiendo Ni una sola vez Vale, perfecto Ya no estamos enfermos Vamos a parar un poquito el juego Bien Ahora ya sé que tenemos 5 de 7 territorios Vamos a tranquilizarnos un poco Vale Tenemos un territorio Que es muy grande Es inmensamente grande No lo tenemos bien controlado No lo tenemos bien controlado Por lo cual Nos vamos a centrar Un poquito En En intentar Mantener Lo que tengamos Y posiblemente Ahora venga Unos tiempos Un poquito más Aburridos En el tema Del juego En sí Pero No me queda otra Es que tengo que hacerlo así Porque primero Tengo que bajarle los humos A este cacicazo Porque ahora mismo Es un bebé Es un niño De 10 años Pero le Tenemos que ir Quitando títulos Vale Tenemos que ir Quitándole títulos Tenemos que ir Tenemos que ir Haciéndole cositas Vale Mira De verdad Es que da una pena Este hombre Es decir Tenía Fertilidad Menos 50 Encima Está recluido No sé Este hombre Este hombre Está muerto Bien Borgo No sé por qué Que es lo que le ha pasado Que es lo que le ha pasado Que es que se ha dividido Se ha dividido Tantísimo Esto Quienes son No entiendo Por qué Estos se han dividido Estos se han hecho Bastante fuertes Ahora Y estos Como están Estos estaban En la chustita A ver Pero bueno ¿A quién le pertenece Todo este territorio? A ver ¿De quién es Todo este territorio Que yo quiero ver? Le pertenece ahora A él A lo mejor Se ha peleado Con su hermano Y se ha quedado Con sus tierras Posiblemente Tiene pinta Tomar concubina Pocos caballeros Es que no tenemos No tenemos nada Artefacto Tenemos que reparar cosas Estos van a ser 20 años 14 años 21 años Venga Vamos a Vamos a tomárnoslo Con calma ¿Vale? Vamos a controlar Lo que tenemos Que bastante Bastante tenemos ¿Por qué Digo esto? Porque realmente Si estamos viendo El tema del Si es que ¿Esto por qué Se nos ha complicado? Esto era nuestro Ya ¿No? Pero la cultura De esta De esta zona No ¿No era ya nuestra? Qué raro ¿No? Bueno Ya está Estamos promoviendo La cultura De aquí La religión Bueno Pues tenemos La A ver Tenemos La orilla Antigua Joder con el Bori Tenemos La orilla Antigua Que tenemos Muchas cosas Que hacer Muchas 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 Cosas Y el control El control Da una pena Y una lástima Y una gana De llorar Que te cagas Tío De verdad Dan Unas Ganas De llorar Que te cagas Pues por eso Que hay que hacerlo Hay que ir haciéndolo Poco a poco Mira Por lo menos Vamos a ganar El rasgo De erudito Que ganamos Aprendizaje Conjura Hostil Conjura Crecimiento Del desarrollo Pues mira No es un No es un mal momento ¿Vale? Para que Nuestras ciudades Durante el mandato De este hombre Van a ir ganando Van a ir ganando Desarrollo Posiblemente A ver Inclusive en la capital Que es una zona Bastante complicada En el tema Del desarrollo Está aumentando Por erudito Estudio Ciudades Ocultas Crecimiento Mensual Más 0,1 Si es que es una mierda Tío Es una Es una Basofia Tío Es una auténtica Basofia Y este de aquí Tiene un 5 También está creciendo No, este no está creciendo ¿Por qué no está creciendo? Ninguno crece Es decir Solamente crece en la capital Claro Es porque yo estoy En la capital A ver ¿Y qué penalizaciones Tiene este? A ver Desarrollo Tiene A ver Tiene la penalización De la selva Este también tiene La penalización De la selva Sí Tío Tengo algún lugar Donde Mereciera la pena Llevarme mi capital Porque Ya teniendo Todo este pedazo De territorio Y Jogurlandia ¿Dónde está? Está aquí Vale Es todo esto Vamos a ver Esto también va a tener Penalización ¿Verdad que sí? Sí Este de aquí No está tan oculta ¿No? A lo mejor Sí Sí está oculta A ver Este se supone Que la penalización No la debería de tener No Pone Está en tierras Áridas Menos Menos 5% Pero no es No es tanto Como las otras penalizaciones Después Ilesa Menos 5 A ver Este de aquí Que está como Un poquito Como en montaña Dice Menos 10 ¿Vale? No Este menos 10 Este Este tiene Bandidos Campan A sus anchas Vale Pero eso Bueno Yo qué sé Eso no lo sé yo A ver ¿Qué tú? Que me lo quiero llevar Por aquí Por esta zona Eh Hoyo A ver Hoyo Me parece que Hoyo a lo mejor Puede ser también Una buena zona Caminos inseguros Eso creo que se puede Solucionar Este a lo mejor Se puede solucionar Es menos 20 Vamos a intentar Trasladar La capital Capital del señorío ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿No era aquí? Ah No me pertenece a mí No A lo mejor Claro Es que tiene que ser Una zona En la que yo ya Haya Tenga 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 potestad Claro Claro Puedo a lo mejor Irme aquí Esta zona Por ejemplo Que dice Falta de algo Aciles Y menos 10 Eh Y este sí que puedo Trasladar La capital del señorío Sí lo puedo trasladar Aquí Vale Entonces De todos mis territorios Tenemos que cambiar Seguro Seguro ¿Vale? Tenemos que cambiar Seguro Entonces ¿Dónde nos vamos a ir? Tenemos este Tenemos Igbonma Este a lo mejor Ya está más lejos Y Edo Y ¿Y nupe? No Yo no tenía Nupe Sí Nupe Nupe sí que lo tengo Vale Sí Nupe también A ver Nupe Nupe a lo mejor Sí que puede ser Una buena zona Sí Yo creo Yo creo que va a ser Nupe Yo creo que vamos a llevarnos La capital a nupe Vale A ver Hemos perdido Es que Esta la cosa está Es que tampoco ganamos tanto ¿No? Es que no No ganamos tanto Bueno Ya está Poco a poco Poco a poco Bueno No hemos quitado de Edo Es que Edo también Es que tiene Demasiadas penalizaciones Entonces no No merece No merece mucho la pena Estar por esta zona Meter una capital aquí Si sobre todo Lo que queremos Es tener Nuestra capital Pues Hombre Edo está claro que Con un desarrollo de cuatro Con todo esto que tenemos construido Es Es una zona Es una zona rica Es una zona rica Luego Benin Es la zona que Luego también Está muy alta Está muy alta En En desarrollo Pero claro No tiene No tiene nada Porque no hemos construido Prácticamente nada Bueno y aparte De que no es nuestra Ahora mismo Y luego Hoy yo Hoy yo también hubiese sido Una buena zona Yo creo ¿No? Con un desarrollo de cuatro Nada más Que camino inseguro Fíjate Si es que no No tiene No tiene apenas nada Camino inseguro Que yo creo Que Yo creo que Que eso se Eso se quita Entonces sería Todo Al cien por cien Sería Es que esto De por vecino A ver Terciimiento mensual Más Cero Coma cero No lo sé Es que no No lo sé La verdad es que no lo sé Pero bueno Tenemos que ir subiendo Ya el desarrollo Y este personaje Es perfecto Para ir subiendo El desarrollo Pues chicos A ver No sé cómo hacerlo ¿Vale? Porque realmente Yo sé que Estas partidas A lo mejor Entre que intento Tener un control Estos que son Batallas de vasallos ¿No? Pues posiblemente Joder tío Estos también Se están cebando bien Estos también Se están cebando bien Están intentando Conquistarlo Todo Tío Me están Aquí que tengo Ocho vasallos Poco a poco Poco a poco Me iré llevando Mejor con ellos ¿Cómo vamos? A guerra ofensiva Porque he liado Muchas ¿Veis este rasgo De aquí? Eso es porque He sido atacante En muchas guerras Principal de una guerra Hará que a nuestros vasallos Le hayamos caído peor Después de seis meses Las guerras civiles Y grandes guerras santas Quedan excluidas Cuando se termina Una guerra así La penalización Decae lentamente ¿Vale? Entonces Ahora poco a poco Voy a ir ganando El respeto De mis De mis vasallos Y luego también Ya por reinado corto ¿Cómo vamos? Justo virtuoso Distinguido Peregrino No señor legítimo Eso me da lo mismo No ¿Y dónde está lo de...? Reinado corto Aquí con Reinado corto Menos tres Vale Ya me falta poco Para ir quitándome La penalización Vale Un trono vacido Vacido Vacidísimo ¿Vale? Mi cortesano Deye Ha insistido en verme Aunque le he dicho Le he hecho saber Que prefiero estar solo Mi sensato Ova Ya hace bastante tiempo Desde que Aparecisteis por última vez En la corte Hacemos Cuanto podemos Para mantener las apariencias En vuestra ausencia Pero la corte del señorío Yogurlandés No puede funcionar Sin la asistencia Del Ova Sin el Ova Mi Mi larga ausencia De la corte real La ha dejado Sin liderazgo Ni propósito Mis cortesanos Comparan cada vez más Sus circunstancias Con la de las cortes Prestigiosas Como la del Borgamo Borgano Entrarás En la corte real Es hora de hacer una visita Vale Visitaré mi corte Cuando me apetezca Y Ganas 6 de grandeza De la corte Comenzarás un festín En Raba Esto aumenta Y Entrarás En la corte real Venga Vamos a entrar En la corte real Tenemos aquí A esta persona Posiblemente sea por eso Por lo que Lo estaba diciendo Entonces dice Un individuo apálida Que parece que hubiera pasado Toda la vida Escondida bajo tierra Espía desde un rincón De mi salón del trono He oído Que podríais querer Que os construyera Un pasadizo secreto Yo puedo crear Cualquier corredor Impuro Que anhele Vuestro retorcido corazón No 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 Es decir No me voy a Es decir Me encantaría ¿No? Pero que no Recibes el rasgo De paranoico No Eso es malísimo Intrigue y diplomacia Menos Ganancia de estrés Más 100% No Nada Pues vamos a ganar Prestigio Vamos a ganar Prestigio Dios No sabéis Las ganas que tengo A ver ¿Cuánto falta Para esto Del árbol El siguiente Siguiente Del legado Dinástico Es que estamos aquí En lo de la gloria ¿Cuál va a ser Nuestro propio Nuestro siguiente No Esto me he equivocado Albor Dinástico No Abrir legados Vale Bien El siguiente Que nos va a hacer Fuerza de la conjura personal Y experiencia mensual Del estilo Del estilo de vida Diplomático Más 10% Eso siempre viene A ver Si nos centramos En diplomacia 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 Que no Lo podemos hacer De hecho A partir de ahora Prácticamente Nuestros hijos Van a ser diplomáticos Y administradores Diplomáticos Administradores Gobernantes Energéticos Límite De vasallaje Más 10% Esto es porque Tenemos un límite De vasallos No posiblemente El límite De vasallaje Establece El máximo De vasallos Directos Que se pueden Tener Sin contar Lo de Nivel Baronía Vale Aunque se pueda Superar el límite De vasallaje Se reducirán Los impuestos Y levas Que nos Proporcionarán Los vasallos Así que Es preferible Transferir Algunos vasallos Para no superar Dicho límite Si vale Pero esto es fácil De controlar Pero viene Viene muy bien Duración del reinado Corto Menos un 20% Genial Bonificación De la grandeza De la corte Más 5 Esto está muy bien Y Es Menos probable Que los vasallos Se unan a facciones Pretendientes Y facciones de libertad Cosa que también Viene muy bien Pero Eso es Mucho mal Antes Nosotros por ahora Vamos bastante más atrasados Hemos ganado dinerito Eso siempre viene muy bien Tenemos nuestra capital Que la acabamos de cambiar Y eso significa Que tarde o temprano Bueno cuando tengamos El prestigio Por encima de Por encima de lo normal Ya Iremos Ya iremos Consiguiendo Ya iremos construyendo cosas Pero es que ahora mismo No podemos ¿Podemos celebrar Alguna corte? Ah no Porque también Me falta Prestigio Vale No pasa nada No pasa nada Ganamos dinero Lo suficiente Vale Tenemos Siempre vamos a tener Yo creo que el mínimo Ya lo tenemos En uno ¿Vale? Es decir Nuestro nivel de grandeza Siempre va a ser Uno ¿Qué pasaría si a lo mejor Aumentamos esto? A ver Dice Los invitados Pueden quedarse más tiempo Aceptas de invitados Para unirse a conjuras En tu corte como agente Más 5 Bonificaciones de grandeza De la corte Más 4 La calidad Bueno Cortesanos e invitados La calidad De la inspiración Completada Tiene pequeñas posibilidades De mejorar Ganancia del extremo Menos 5% Está bien Y esto de sirvientes Dice Costes de reclutamiento De los invitados Menos 20% Eso está muy bien Fuerza de la conjura Personal Más 4 Resistencia a la conjura Hostil Más 4 Resistencia Mira Esto no sé si es bueno O es malo Se supone que es bueno Bonificación de la grandeza De la corte Más 4 Y Perfecto Yo creo Yo creo que lo vamos a Vamos a invertir Vamos a invertir Un poquito de dinero Ahora que No han venido Vamos a invertir En mejorar nuestra corte Así Podemos estar Estar prácticamente Asegurándonos Estar mínimo En una grandeza De uno Ya sé que no le estamos Dando mucha importancia Al Al nuevo DLC Porque realmente Apenas le estamos dando Importancia al nuevo DLC No le estamos haciendo Demasiado caso Pero es que El juego ya de por sí Ya es Bastante complicado Aparte que En esta partida Como lo he puesto En normal Me está costando Bastante más Me está costando Bastante más Tener A ver Las cosas Bajo control Estos Que Estos no son los dos miembros No Estos son los que no se pueden unir A ningún lado Vale Tenemos Estos hombres De aquí De Ibugi Y otros que estarán Más lejos todavía Posiblemente ¿No? Y de aquí Que dicen Que Quieren una rebelión ¿No? Arbitrario Pusilánime Ibago No Arbitrario Creo que era Una de las mejores Es que A ver ¿Quién es esta? A ver Eki Ekiuwa Ekiuwa Vale Esta es Mi otra hija Mi otra hija Vale Pusilánime Y vago A ver vago Nada Vago es una mierda Y pusilánime Vaya mierda De personajes Que me están Vamos Las opciones Que me están dando Son Una auténtica Basofia Vale Tenemos entonces Estos dos condados Que quieren Quieren hacerme un poquito Como la vida imposible Eso es verdad Eso es verdad Pero Es que No entiendo No entiendo El por qué Está Realmente El El ultimátum Porque No No creo Porque dice Turba campesina Quiere Liberarse del dominio extranjero O infiel Y luchará por reemplazar A un señor Que no comparte La cultura y fe Del pueblo De los condados Vale Se supone Se supone Se supone que Se supone que Esto no deberíamos De preocuparnos demasiado Van a ser Unos Unos levantamientos Bastante fáciles De De tumbar Pero bueno Ya está Venga Vamos a Dejarlos Que Se supone Que no deberían De ir Porque yo tengo Una fuerza militar Bastante superior Pero parece ser Que aquí Lado de la fuerza militar Da igual Vale A ver Itzeme Itzeme Rasgo de pusilánime Vago o arbitrario Tío Esto es De verdad Esto es para Esto es para Esto es Esto es Una Una puta mierda Tío Los rasgos que me están apareciendo Para mi Uff tío Es que Es una Es una Es una Basofia Tío Me está saliendo Uno Me está saliendo Un personaje De mierdoso Tío Que si Borás Que si pusilánime Lo único bueno que tiene Es esto Si es que ya Hemos perdido Hasta el rasgo Estos de Hemos perdido Los rasgos Familiares Que al principio Tenía Que eran Hereditarios De genio Y demás Todo eso Lo hemos perdido Tío Al final Cuando lo hemos perdido A ver Nuestro Nuestro padre Como tal No lo tiene ya Nuestro padre A ver Donde están Los padres De este Progenitores Este Tu padre Y mariscal ¿Qué? A ver No me entero A ver Espérate ¿Qué ha pasado Con la familia? Pero si Estaba Estaba en la línea Directa ¿No? A ver Árbol Dinástico Ah vale Pero era por madre Vale Vale Era por madre Vale Y la madre No era una genia Y este Oba Tampoco Pero bueno Pero cuando yo he perdido Lo de genio Tío Aquí Entonces ¿Qué? Entonces Este hombre No te salió Un genio Este tampoco Este sí Pero que este Se murió Muy jovencico Este también Que este está vivo Por cierto Con sus 56 añitos Este nada Y este tampoco Tío Solamente te salió este De genio Todos los demás Fueron una chustis Es que ya te digo Este no Joder Este Ah no Sí, 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 sí ¿No? A ver Otra vez Venga A ver A lo mejor Es que lo he mirado mal A ver Árbol Dinástico El Papa El papa este A ver Genio Sí Entonces Esta no lo heredó Este cogió un poquito Este sí que lo cogió Del todo Qué rabia Tío Y es que Estas me han salido Como el puto culo Tío Si es que es lo que pasa Que es que no puedo No puedo No puedo llevarlo Todo para adelante De verdad Y estos ahora son 5 Tío Bueno, a ver Ya sí que podemos Reparar cositas Pero ¿Cuáles son las que tenemos Por ejemplo En el inventario Que nos corran más Más prisa A ver Esto aquí Ah bueno Que me han quitado Ajales de estos Vale Esto también nos va a ayudar Vale Prestigio Y opinión de los niños ¿Esto me lo puedo poner? ¿Sí o no? No No me lo puedo poner Porque no soy un niño A ver Ajales de estos Vale Bueno No puedo No puedo ponerme ninguno Vale Y los que están en peligro Es este Y este Pues este de aquí Lo vamos a reparar Y este de aquí Lo vamos a reparar Ahora Listo Todo lo demás Está bien A ver Que hay cosas que aquí Que van a durar poco ya Pero no Es que esto Realmente es lo mejor Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Luego a lo mejor Lo empiezo a regalar Y que otras personas Lo arreglen Este hombre Este hombre Me tiene a mí Exigir artefacto Tienes algo Que debería Pertenecerme a mí Como legítimo derecho No ¿El qué es? Joder tío Es que no tengo ganas Ahora de dejarte nada A ver Para Estatuilla De animal No 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 Al rechazar ¿Qué es lo que pasa? Que este personaje Que le caigo tan mal Le caería peor No le voy a dar nada No le voy a dar nada Así que tranquilo que no Y este Se me está subiendo La barba Aparte de que Es que está siendo Un granito En el culo Este va a ser Un granito En el culito Este está siendo Un granito En el culito Tío Porque tiene Bastante territorio También Tiene bastante Territorio Va a ser Otro granito En el culito Tío No me jodáis Tío Pero es que ¿Veis como se lían Las cosas De una manera Que no se entienden? Tú intentando Dividir el reino En vasallo Venga va Que así Poco a poco Venga Le voy a ir dando Cachicos a uno Cachicos a otro Que se vayan Que haya un buen reparto Pero nada Aquí La gente Hace por buscar Unirse Hacer estos grandes Estos grandes Matorrales De De Imperio A ver Terreno De reunión Esto era Una de las cosas También Importante Tenemos moneda Desarrollo Más 10% Bien Eso es posiblemente Lo que hemos conseguido Relotación De los cultivos Causas Belis Mi consejo Lo ha muerto Que alegría Me ha dado eso Espérate Que alegría Me ha dado eso Libro de cuentas Libro de cuentas Límite Más uno De dominio Planificación Urbana 8 años Eso es lo que estamos Construyendo No No Vanus Vamos A Esto no me sirve De nada Porque por construir Centro de la villa Santuario Salas de oración Impuestos avanzados Comerciales Puede que me sirva Creo que no Creo que esto no me sirva A no ser que sea Feudal Era tribal Si pero era tribal Porque estamos en la era tribal Como aquí ¿Ves? Alta edad media No pero ¿Qué hacemos? Son 8 años Seguro que si le doy Van a ser menos ¿Y estos cuántos me van a tardar? 20 años ¿Y qué beneficio me dan? Y esto de los nagros 60 años A ver También es de los regimientos De los hombres de armas Más Más 2 y más 1 Es interesante Es interesante Esto no me interesa Esto al ver Esto es Desbloquear la capacidad De asaltos por la costa Si ya podéis asaltar Desbloquear la capacidad De navegar por ríos grandes Costes de embarcación Velocidad de asalto Más 10% Vale Pero no Y todo esto Es porque no puedo Bueno Se supone que El tanto por ciento Será sobre lo que pueda hacer No sobre lo demás La cultura edad No está presente En Oriente Medio Persia Norte África Para estarlo Ah vale Pero entonces Cuando lo tenga Entonces sí ¿No? Entonces Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser Grandioso Onagros No tío Yo creo que Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo Como estaba Esto Nos va a venir muy bien Tarda unos 20 añicos Esto en 8 años También va a salir Automáticamente Lo cual en este Se supone que En esta vida No sale Jefe de espías Bueno Jefe de espías Se ha muerto Y menos mal Menos mal Que se ha muerto Vale Bien Facciones peligrosas Perfecto A ver Este reino ¿Cómo se ha quedado? ¿No tenías tú Un montón de hijos Tío? A ver Tu papá Tenía Hijos Vale Entonces Se ha dividido Un poquito el reino No Pero el ducado En sí El ducado En sí Se ha mantenido Venim Miova Estáis en posesión De algo Que debería de ser mío Mi Espicureo Vasallo Illa Se ha presentado Ante mí E insiste Que le conceda El gran cacicazo De Venim ¿Tú estás tonto? ¿Qué? ¿Qué? El cacicazo De Venim Tío Yo no sé Yo ni soy justo Ni te lo quiero dar Tío A ver Yo no sabía Que tenía Venim Estamos hablando Del cacicazo No del ducado ¿No? De 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 esta zona A ver No ¿Ves? El gran cacicazo De Venim Pero en plan ducado Es que me lío Tío Porque estos son cacicazos Vale Cuando están diciendo De gran cacicazo Entonces son los ducados Vale Lo conocido yo por mí Como ducados No Es que Te lo puedes creer ¿Sabes? Pero No te lo pienso dar ¿Sabes? Así te pongas Como tú te pongas Pero vamos Como tú te pongas Esto es mío Tío Esto es mío No No tengo un buen control Ahora mismo Para que tú estés aquí Dándonos por culo No Que va Paso Que va Paso Hostia Estos de aquí Pues Han vuelto a tener Poder Que ya te digo Están aquí Peleándose Con Con sus hermanos Han tenido que pelear Con sus hermanos Gana Yo no sé Cómo gana Ya está por aquí Gana es un problema Gana es un grano En el culo Ya te lo digo yo Menos mal Que somos aliados Menos mal Que somos aliados Pero gana Como quisiera Al igual que Al igual que yo Es decir Que si nos diera Por subyugarlos O lo que sea Nos quedaría Es que estaríamos Partiendo totalmente El territorio en dos Estaríamos partiendo Totalmente El territorio en dos Así En diagonal Se ha creado Una facción Dice Populistas Orishas Viejos Ojo Si es que Está todo Está todo Está todo Muy mal controlado Poco a poco A ver También voy a aprovechar Para comentaros Una cosa Bastante importante Vale Aprovechando Este pequeño Pues bueno Que no podemos Hacer demasiadas cosas Hemos sufrido Demasiado tiempo La opresión Vale Empezamos El nivel Del control Cambiaría Todo condado De la facción El control Perdería No se que Y el destino El nivel Del control Cambiará En 75 Y se generará Levas Es decir Generará Un ejército De rebeldes Campesinos Proporcional Proporcional A las levas Del condado Vale Y el nivel De control Cambiará A menos 75 Y gana Autonomía Incrementada Durante 10 años Por lo cual Mira No me interesa Venga Vamos a ir A la batalla Entonces Vamos a Librar Esta pequeña Batalla Que tenemos Tantos Aquí Como acá Entonces Vamos a Recluirlos Aquí Tarea Cancelada Porque Eres un Murder Eres un Maldito Murder El control Si es que Tenemos problemas En todos lados Bueno Si En todos lados Estos son 10 meses Pues venga Aquí mismo Vosotros A por estos Y vosotros A por estos Y Yo creo Que ya Después de esto Nos retiramos Terminamos El capitulito Y poco a poco Pues vamos a Otro consejero muerto Tío Es que están todos Muy pochos O que 5 8 4 3 Tío Vaya mierda A ver Que es lo que pasa A ver De 5 8 Que son Los En serio Que no tengo Ninguna persona Así Medio interesante Vale Entonces Vamos a ver Aquí en Cortesanos Hay alguno Que realmente Merezca la pena Este Este que tiene 11 Pero este que tiene 12 No Este es un 12 Que es un campeón ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece aquí Este de aquí? Ah Perdón 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 Que me estaba fijando yo En la administración Vale No 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 13 0 Y 20 Vale Vale 20 Y a ver ¿Dónde me está ayudando Esta persona? Me está ayudando En la opinión De los vasallos directos Más 9,5% Que eso está muy bien Esto es en el prestigio Y esto es El título objetivo Pasa a ser parte de Jure Del título principal Esto hay que estudiarlo Porque Esto Nos da Esto como yo lo explico Que es como yo creo ¿Vale? Entonces tenemos Estos son los señorillos ¿Vale? Que esto es realmente el territorio ¿Vale? Pero luego Hemos visto que tenemos problemas Con algunos temas de Jure ¿Vale? Porque me dicen No es No soy vasallo suyo De Jure ¿No? Porque Porque no me pertenece a mí realmente ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Estos Estamos ahora mismo En En los ducados Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo soy el ducado de Jure Todos los Todos los vasallos Que yo vaya a tener En Jure Por ejemplo Me pertenecen a mí De Jure Porque Porque son míos ¿Vale? Porque me pertenecen Y con el rey No pasa exactamente lo mismo Como yo ya soy rey Todo lo que esté dentro De aquí dentro ¿Vale? Vamos a suponer Venga Vamos a ponernos Aquí Este hombre de aquí Vale Bueno Este hombre Es que precisamente Este hombre es un mal ejemplo A lo mejor Porque tiene este territorio Este personaje Posiblemente Dice Pretendiente al título Vale Justo Guay Quiere mi puesto Guerra ofensiva Suntos nacionales Autoridad tribal Alta Reparto confederado No es No es Señor Legítimo Vale Vamos a marcarlo El señor legítimo De un vasallo Es aquel gobernante Al que Que posee El título directo Del señor De iure Del título principal Del vasallo Si un vasallo No está sometido A un señor Legítimo Contribuirá Con menos impuestos Y levas Además De sufrir Una penalización De opinión Hacia su señor Poseer un título De alto nivel Del mismo título De iure Reducirá las penalizaciones Una excepción Son los duques Que forman Parte De la jerarquía De iure De un imperio Y estas directamente Sometidas al Vasallaje De su emperador Seguirán Seguirán Contribuyendo Plenamente Como si el emperador Ostentara El título De su rey De iure Vale Que follón Más Más grande Vamos a ver Vamos a intentar Elegir Otro Del reino Del reino Que me pertenece Todo esto Que ya te digo El suyo Si hubiese sido Este Es que es mala suerte Porque Ninguno De todo esto Es Este de aquí Pero como este También está Aquí dividido Y yo Vale Y entonces Este se supone Que tiene Un cacicazo De Iván Que quien Tiene dicho Cacicazo De Iván Lo tiene Dicho señor Es que no No sabría Como explicarlo Macho Es que ya te digo Este personaje No Este personaje Ya me debe Lealtad a mi No es señor Legítimo Si Porque El señor Legítimo Tendría que tener Tu ducado Que está por encima Vale Pero es que en verdad Es que esto lo hacen De una manera Que lo complican Demasiado Es decir Si yo soy Rey Todo lo que esté dentro De mi reino En sí Como Vale No me voy a poner así Como En mi reino Como tal Como diciendo Madre mía Todo esto Todo lo que esté dentro Va a ser todo mío No Pero si que entiendo Que a lo mejor Todo lo que está En Yogurlandia Vale Si que me va a pertenecer A mi como tal No No me voy a meter En el reino A lo mejor De Borbú Por ejemplo Porque claro Entendería que Su señor Legítimo Fuera El rey De Borbú Que existe Tal título Y si yo conquisto Pues lo que tenemos Conquistado Como por ejemplo Esta parte del sur Pues me dice No eres mi señor Legítimo Ya lo entiendo Porque tu señor Legítimo Es Borbú Y entendería En esa ocasión De que tuviera que Que integrar El título De por ejemplo De estos Por ejemplo No es parte De tu señorío Ya En 57 años Ya Y estos 58 años Ya Pero tú estás Tonto Tú estás Tonto Tío Cacicazo De Dagoma No tiene Derivada De Yure Hacia el reino De Vale Entonces Única y exclusivamente Podemos hacerlo El título Objetivo Pasa a ser Parte de Yure Del título Principal Entonces Esto Se supone Que nos están Dando problemas A ver Vamos a Vamos a comprobarlo De la manera Que nosotros queremos Esto Este por ejemplo Este hombre Que es un vasallo Directo mío Dice No es Señor Legítimo Ya Que me imagino Que es eso ¿No? Porque no es No soy Su señor Legítimo Pero ¿Obstento yo El cargo Del Ducado Que a lo mejor Le pertenece? Es que no No lo sé Yo esto No lo entiendo Yo No lo entiendo Yo hay Hay cosas Que yo todavía Después de jugar 50.000 años Tío Hay cosas Que Uno intenta Controlar Y no Nunca va Nunca va A controlar Vale Vamos a ver Esta persona Me 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 debe Lealtad a mí Bueno Directa No hay Ningún Ducado De por medio Y me dice Exactamente Lo mismo Que el otro Que es Que no soy Su señor Legítimo Y dice El señor Legítimo De un vasallo Es aquel Gobernante Que posee El título Directo Del señor De yure Del título Principal Analicemos Bien Morfosintácticamente Esta palabra Tío A ver Esta frase El señor Legítimo Del vasallo Es aquel Gobernante Que posee El título Directo Del señor De yure Del título Principal Por lo cual Si este Hombre El El Es el Ducado De nupe Vale El nupe Vale Entonces espérate Entonces espérate 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 Estamos viendo aquí Que tenemos Un par de opciones Para comprar Para Llamar aliados Llamar a miembros Tomar vasallos Pues se pueden crear títulos Vale Ducado Ducado Reino ¿Por qué? Esto no me gusta Esto no me gusta Tío Espérate Si Si Hombre A ver Cuando hemos ganado Cuando hemos ganado Nosotros Algo A ver Cosa que Es que me ha Me ha dejado Un poco loco Vale A ver Tenemos Nupe Y Evolandia Habilidad Habilidad Diplomática De la Mujer Esta 0,70 58 Años Es que tarda Muchísimo Tarda Muchísimo En hacerlo Pero Creo que es Un buen plan Vale Igualmente Donde está Está muy bien Vale Que no hemos metido Pero eso De lo de la opinión De los vasallos Más 9,5 Nos interesa Muchísimo Vale Entonces Ahí es donde Lo vamos a dejar Lo que ha venido Todo esto Muy bien Es porque Toda esta mierda Vale Tenemos un problema Porque El rey El rey Que no sé Dónde está Pero esto Tiene Esto si Esto tiene Un reinado Vale Y yo tengo Los 7 Condados Tengo los 7 Condados De 7 Cosa que Tenemos que regalar Uno Vale Tenemos que regalar Uno Kephi Puede ser uno Espérate A ver Dónde está ¿Cuál nos interesaría Quitarnos? Este de aquí A ver Ah no Esto es un terreno Inflangreable Jope Tío No entiendo yo A ver Cuando hemos Cuando hemos recibido Por ejemplo Esto de aquí A quien le pertenece A este hombre Y Kephi Como está Es mi vasallo Campeón Está liado Está liado con ellos Vamos a hacer una cosa Vamos a Declarar Conceder independencia Estoy en guerra Ya no será tu vasallo Venga Vamos a terminar la guerra Tío Me lío Me lío Me lío Me lío Y No diga basto Aparte de que Ya tengo que dejar El capítulo Así o sí Tu consejero Murió A edad avanzada Vamos a terminar Esta batalla Y así Se terminan Los problemas Muy bien Imponemos la exigencia Opinión popular Más 50 Disolvemos Se ha disuelto La facción La otra facción Que tenemos Tiene 3 miembros Pero No son Terriblemente peligrosos Son Mil 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 Populistas Orishas Viejos Todo esto Tiene que ver Con el tema Con el tema También de la fe Ahora mismo Tenemos un descontrol Muy grande Hemos adquirido Un territorio Muy grande Pues tenemos problemas Cuando cruzo El umbral De la consulta De mi cortesana La encuentro Inclinada Sobre un libro Esta traducción De Galeno Es horrible Dice Suspirando Si siguiera Estas instrucciones Tengo la misma probabilidad De curar a mi paciente Que de matarlo Ah Ah pues mira que bien Déjame ver Entonces Un 100% Porque es que soy Una puta máquina Es que soy Una maldita máquina Lo de teólogo No me interesa Tiene alguna cosita Así que me interese Convertir la fe De los condados Rápidez en el progreso De convertir la fe A lo mejor eso Pero ya te digo Poco ¿no? Y esto de Los tratamientos Dan mejores resultados Esto puede estar bien Ganancia del estrés Menos 20% También mola Abrazar el celibato Y abandonar el celibato Cosa que no sé Menor posibilidad De contraer De valencias Esto siempre es bueno Más 3 años Entre ataques de nervios Recibir un aviso Cuando falta un año de muerte Siempre está bien Penalización De fertilidad Anulada Más 30% Bueno Saludable estímulo medio Y un cuerpo entero Que me da fertilidad Fertilidad es que no me interesa Realmente Pero bueno A ver Vamos a ir a lo de Convertir la fe ¿Vale? La opinión del clero A ver Que siempre está bien Aquí Llevarnos bien con estos Después Esta persona de aquí Lo de promover Se asignará Promover Aceptación cultural La ganancia De aceptación cultural Administrador Gobernante independentista Otros factores Pueden Aplicarse A la ganancia total De la aceptación cultural Promover Aceptación cultural Y eso Tiene mucho que ver Con Por ejemplo A ver con bono La aceptación Se reduce El condado Cambia a Eda La aceptación cultural Entre Acá 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 A ver Aquí tenemos Un conflicto De intereses Me encuentro A mi cortesana Colocan Sentada en el suelo Rodeada de mancha De pintura Y trozos de lienzo Por tercera vez Este mes Mis cortesanos Susurran Que Colocan Es una genia artística En potencia Pero los sirvientes Se quejan De tener Que fregar los suelos Eso tiene que parar No venga va Que siga para adelante La tía Chicos Lo vamos a dejar por aquí Tenemos pendiente Lo siguiente Regalar Keflin Vale no De hecho Vamos a hacerlo ya Conceder independencia Nos llevamos bien con él Tenemos una tregua Se vuelve independiente Alejo Ellos Ya son Independientes Con eso Conseguimos lo siguiente Que ahora No podamos crear Ningún reinado Si no creamos Reinados No Va a haber Ningún tipo de guerra Ni nada De nada Perfecto Bueno de guerra Me refiero que en la sucesión Por ejemplo Ya mi hija Vale Mi otra hija Mi hija No Ah bueno Claro porque yo me quedo con Me quedo con el ducado principal Con el cacicazo de nupe Vale No con el Esto A ver Claro Ella se queda con el ducado Vale Y yo únicamente me quedo Vale pero luego podemos crear el ducado Vale No importa No importa No importa Venga chicos Lo dejamos por aquí Ya hemos regalado Hemos concedido la independencia A un vasario nuestro Para no tener problemas de De bueno De Pues de lo que viene siendo Luego del sucesión Y Tenemos que seguir En el intento De llevarnos bien Con esta persona Y que podemos Aprender el idioma También Y Exigirle Conversiones Revocarle Títulos Y demás Vale Tenemos que hacerlo Poco a poco En el próximo episodio Chao chicos Títulos 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 Títulos